Los derechos de autor de todos los discos de Camarón y Paco de Lucía, como todos saben, no son pocos, son de propiedad de los hijos de Paco de Lucía. Las letras eran compuestas por el padre de Paco, Don Antonio el Estricto, flamenco de los puros. La composición o los arreglos, que también se le llama así, son firmadas por Paco. Es en este punto donde es más que posible que se deberían haber repartido los derechos. Aunque Paco ejecutara en la guitarra, la voz y las escalas de José fueron un punto de inflexión en el mundo del flamenco. Uno sin el otro no hubieran creado lo que hicieron. Es más que razonable que se deberían haber dividido los derechos y, por tanto, el dinero que dejaba, deja y dejará. La frase de Camarón, lo que tú digas, Paco, le hizo perder mucho dinero a José. Puede que Paco y la familia no estuvieran caballerosos en ese momento, pero cierto es que la chispa después de la muerte de Camarón siempre defendió al genio de Algeciras. Posiblemente alguna compensación económica se le iba dando en su momento, aunque eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hubo gente en el entierro de Camarón que llamaron a Paco de Lucía ladrón y ratero, y eso le afectó mucho.